El director general de los colegios de bachilleros del Estado de Zacatecas, Mario Caballero, dio a conocer que los planteles de Zacatecas y Felipe Pescador pueden ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato, lo que puede significar mayores recursos para los cobaes. Este año sean promovidos al nivel 2 y de nuevo ingreso estaría entrando el plantel Zacatecas y Cañitas de Felipe Pescador. ¿Cuál es el tema central? El nivel de formación de los profesores, a partir de los cursos y los posgrados. Asimismo, explicó que los planteles de Chalchihuites, Morelos y Colonia de González Ortegas de Sombrerete ya pertenecen a este sistema. Sin embargo, por lo que están compitiendo es para subir de nivel dichos planteles. ¿En qué nivel de calidad está evaluado? Bueno, tenemos tres planteles ya inscritos en el Sistema Nacional. De esos tres, actualmente estamos solicitando de los cinco, tres subidos de nivel y dos de nuevo ingreso. Son cuatro niveles en el Sistema Nacional. De tal forma que tenemos ya en el nivel tres está Chalchihuites, Colonia González Ortega y Morelos. En este sentido, planteó que los puntos que la Dirección General del COBAS está trabajando es la calidad educativa de los alumnos, mejora infraestructura y la formación académica de los docentes. Con imágenes de Merani Martínez, para México Explorer, Jessica González.